Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos el tag del hijo mayor. Sí, lo hicimos hace algunos años. ¿Cuántos años tienes? ¿Como cuatro años? Creo que sí. Sí, pues bueno, ahora este niño ya es un adolescente de 10 años. Siéntate a la gente para quien no te conozca. Hola gente, me llamo Luca Martínez y les voy a enseñar mis juguetes. Ya mero cumplo 10. ¿No, ya cumpliste 10? Algo anda mal. No, 11. 11, 11. Oigan, pues este enano es un campeón, lo quiero mucho, lo amo, es mi primer hijo. Y ya, ya creció el Luqui. Les pedimos a ustedes que nos mandaran preguntas para que contestáramos Luca y yo. A ver, una de las que más se repitió y siempre, uno de los comentarios que siempre hacen. Y yo no sé si tú sepas, enano. Pero te dicen, ¿qué se siente parecerse tanto a tu tío Gabo? No me parezco a Gabo, me parezco a tía y a Gabo y a Flaco. A tu otro tío, a tu parte de tu mamá. Hemos de ser familia, ¿no? Tenemos bueno al gen Montiel. Obviamente se parece, obviamente como mi hermano está más joven, pues le hayan más parecido. Pero sí, mi hermano y yo nos parecíamos más ahora o de chavitos. Chavos. ¿De chavos? ¿Ahora? No sé, pues ya sabes, ahí está el mall de Montiel. ¿Qué es lo que más te gusta de visitar tantos lugares con tu papá? Los parques de diversiones. ¿Sí? ¿Le gusta mucho? Muchísimo. A mí creo que también me gusta eso. Porque antes, o sea, obviamente cada uno va con su edad conforme van creciendo. Pero este neno se ha vuelto más intrépido en los últimos meses. Ya se sube a montañas rusas. Ya sé muchas cosas, ¿no, pequeño? Antes era medio sacatón. Por ejemplo, en la momia y Transformers no te gustaba subirte, ¿verdad? ¿En Transformers sí? Ah, bueno, la momia, ¿no? A mí lo que más me gusta, en general, todo, ¿no? Mostrarle el mundo. Mostrar lo que yo sé, no sé si sé mucho o poco. Pero haber viajado a muchos de estos lugares. Mira, aquí están muchas cosas que hemos ido juntos. Fuimos a Rusia juntos. Señoras y señores. ¿Y niños y niñas? Estamos en... Rusia. Fuimos a Italia. Fuimos a Barcelona. Fuimos a Dinamarca. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Dinamarca? Nos tocó en la 10-19. Tu misión, si decides aceptarla, es encontrar tu habitación, Luque. Fuimos acá a Nueva York. Bueno, Luca ya nos aguantó las ganas. Y decidimos que lo primero que íbamos a hacer es venir a la tienda de juguetes. ¿Cierto? Sí. Se llama F.A.O. Schwartz. Y ustedes la recordarán en el cine por la película de Tom Hanks. Y conociste a Jason Momoa, Aquaman. ¿Qué se siente ser el sobrino del gran Werever e hijo del gran Alex Montiel? Mágico. ¿Por qué, mi amor? Porque, pues tengo muchas cosas gracias a ellos. ¿Así? A ti y a mi tío. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Diversión con mi tío. También contigo, amor. Estamos. ¿Te gustaría ser algún día como tu papá Alex o como tu tío Werever teniendo tu propio canal de YouTube? Obvio. Obviamente te gustan los videojuegos y quisieras hacer eso cuando seas grande, ¿no? Sí. Estoy planeando hacer una película y ya tengo un personaje, pero no lo voy a decir para que ninguno me lo robe. Va a estar incluido Dwayne, yo son la roca. Depende si no ha muerto. Cuando estás con tu tío Gabo, ¿qué es lo que haces? Literalmente, a veces trabaja y me quedo comiendo. A veces él me da chance de jugar en su Nintendo con él un poco. Y también me deja explorar su apartamento. ¿Qué tan importante es tu mamá para tu familia? No en su trabajo, sino en tu día a día. ¿Cómo te ayuda su presencia y amor cuando no está tu papá? Pues dándome cosas. Y también, pues, también me ayuda dándome amor a la papá, echándole más. ¿Quién más enojó, tu mamá o tu papá? Estoy recordando dos veces que se enojaron, pero no te enojas más con ellos. Mi mamá es más alterona. ¿Alterona? ¿Cómo es que alterona? Sí, que se altera más. O sea, yo me enojo más y mamá se altera más. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, yo te pongo más cara de malo, pero mamá te habla más fuerte. Mamá es la que me pone la cara de mala y tú me hablas más fuerte. Muy bien. ¿Qué tal te llevas con tu hermano menor? Muy bien, hacemos muchas cosas, jugamos forna. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a tener un hermano? Pues, me emocioné y me imaginé todas las aventuras que podría tener con él. Alex, ¿qué admiras de tu hijo? Admiro sus sentimientos. Luca tiene unos sentimientos bien lindos, bien chidos. Es un muy buen niño, es muy empático con la gente, con su familia, con las personas en general. Y eso que tienes ahí, un pedazo de cerebro o un jamón, ¿qué es? Una rata sin vuelo. También mira lo que hace. Bueno, próximamente estará el anecdotario de cómo llegó ese felino a nuestras vidas. ¿Cuántas mascotas tiene? Dos. ¿Dos? Un perro y un gato, peluche y ra. Ok. Oye, y... Ra de rata. ¿Quieres tener más? Y peluche de peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! ¿Quieres tener hijos? No, son muy amarrosos, pero no estoy hecho para ser padre. ¿Por qué, mi amor? Porque es una responsabilidad muy grande. O sea, está siendo padre de este. No, los hijos... A ver, los hijos cuando son chiquitos son berrinchudos, ta, ta, ta. O sea, a los gatos les puedes comprar... Este, este, comida y agua. Y si quieres le das un juguete y si quieres no. Y a los niños le das comida y agua. Y si no le das un juguete, jeta, jeta, jeta. Ah, como tú. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿No? ¿No? ¡De nadie! Te lo prometo con el... Por Dios. Oye, cuando eras chiquitos te enamorabas de las maestras. No me enamorabas de las maestras. Te amo, marica, te amo. No me enamoro de las maestras, solo las quiero porque me caen bien, son muy lindas. ¿Recuerdas a alguna niña bonita de tu escuela? No, ya te dije que te prometo con el alma. Oye, tranquilo, viejo. Oye, justamente de la época cuando ibas a la escuela, cuando los niños iban a la escuela. ¿Cómo es tu vida en la escuela siendo hijo de Alex? Pues es que, pues antes iba a una escuela que se llama... Que es la peor escuela del mundo. Ajá. Que a donde todos los... Casi todos los niños me trataban mal, la maestra... Son muy feas las maestras ahí. Pero parece como que Dios me dio una recompensa, como que, que este, voy a esta escuela para que te van a tratar niños mal, pero te voy a dar una recompensa. Y mi recompensa fue que gracias porque tú fuiste mi papá. Yo creí que los niños chiquitos, los niños de mi clase me tratarían bien y los niños grandes mal, los adolescentes. Pero siempre todos los adolescentes, por mi papá, decían, Luca, me protegían, me trataban como el rey de todos, gracias a papá. Y después, y lo que les daba de recompensa, será un autógrafo tuyo. Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, a todos los adolescentes de la... Gracias por tratar chido a Luca. Lo que necesiten, cuenten conmigo. Ah, sí, espero que un día me dijo mamá que tenías guardaespaldas en el transporte escolar o algo así. Sí. ¿Pero cómo? Los adolescentes. ¿Cómo? ¿Pero cómo se hicieron tus guardaespaldas? Ellos te dijeron o tú les dijiste o qué? No entiendo. Pues dijeron, quiero hacer tu... Solo porque querían que les diera un autógrafo tuyo, que los saludara. Además, también querían ir en el metro y protegerme y todo para que cuando estuviera en el camión escolar, cuando salga a mi casa ya vayan ellos por ti y te pidan autógrafos. ¿Fueron tus guardaespaldas y juraron protegerte? Sí. ¿Qué superhéroe serías si pudiera serlo? Preferiría ser mejor un antihéroe. ¿Ah, sí? ¿Como cuál antihéroe? El que estoy tratando de criar. Ajá, ¿el tuyo y el original? Sí, pero esa fue la primera idea que se me puso en el coco. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niños? No tenemos que pagar nada de lo que nos cobran nuestros papás. ¿Qué actores o qué actrices ha conocido Luca? ¿Cuál es el que le cayó mejor? Lo que me cayó mejor, Jason Momoa. Eso es chido. Luca, te hablan. Ven. Corre. Ven a un poco, hombre. Tu tío, aquel man. Sí, sí, sí. Mira eso, mira esta cara. Mira ese rostro. Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Videojuegos. Cuando juego videojuegos con ellos, me gusta jugar Marvel contra Capcom, Injustice. ¿Cuál es la travesura más épica o coraje que le has hecho pasar a tus padres? Que agarré su tarjeta de crédito. Y me gasté toda el dinero de Fonel. Si siente que está perdiendo el control, cuente hasta 10 mientras respira lenta y profundamente. Es cierto, es cierto. Ya me había espantado. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Todos. ¿Tú? ¿Te la pasas tan bien tú? Los buenos. Los buenos. A mí me preguntan, ¿cuál es el mayor tiempo que has estado alejado de tu familia? ¿15 días? Cuando fui a Londres. A Londres sí me fui 15 días, o sea, todos los Juegos Olímpicos. Y no los vi. No había, en ese momento nada más estaba Luca, Dana y yo. Entonces, Dan, lo más alejado que ha estado, yo creo que una semana, con Dana y con Luca, 15 días. Nada más una vez. Y ya después establecimos que viajaríamos juntos, ¿sí o no? Sí. Entonces, por eso me los llevé a Rusia. ¿Cuál es Rusia, chicos? Estamos en Rusia, por aquí. ¿Pueden ver que hay muchos pinos? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Tener el poder de tener todos los poderes. Yo sería viajar en el tiempo y en el espacio. Es mejor el de tener todos los poderes. No es cierto, claro que no es mejor viajar en el tiempo y en el espacio. Ay, de todas maneras es el de tener todos los poderes, de todas maneras es tener el de viajar en el tiempo y en el espacio. Y incluidos trillones de poderes más. ¿Qué colección te hubiera gustado tener? Me pregunta a mí. ¿Y qué colección de tu papá te gusta más? Me gusta la colección de espadas que tienes. Sí. A mí me hubiera gustado tener lo de G.I. Joe. Tenía cosas de G.I. Joe, pero había unas cosas muy cañonas. No tenía tanto y me hubiera gustado cuando era chavito tener de G.I. Joe. O me hubiera gustado una colección que le fui comprando a Luca, tenerla yo para mí ahorita. La de Cayus. Está cañón, ¿no? De Pacific Rim. Sí. ¿Qué sientes que tu papá sea el escorpión dorado? Que está muy chido. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu papá? Jugar luchitas. Y me gusta mucho hacer Legos contigo. Es un gran constructor de Legos, Luca. Empezamos a hacerlos juntos y después, hay veces que, no sé, alguna vez le compré un set y no llegaba por alguna circunstancia y dijo, Luca, pues lo voy a hacer solo y pum, se lo aventó todo, ¿no? ¿Cuál es el tuver que te gustaría conocer? Manocraft. Me cae bien, me gustan sus videos. Y a mí me preguntan a quién me gustaría entrevistar a Quentin Tarantino. ¿Qué es lo que no te gusta de mi trabajo? Que a veces se tarda mucho en jugar conmigo. Luca, ¿qué se siente ser un monstruo marino? Wow, espera, ¿no viste eso? Nadie puede descubrirlo. Se siente como si ya, pues eso me dio la idea de hacer mi propia película. Cuando viste que tu nombre en una película te explica. Luca, te amo muchísimo. Yo también, papi. Gracias por ser mi hijo y gracias por enseñarme tantas cosas. Gracias por ser mi padre y gracias por cuidarme. Muchachos, gracias por participar, gracias por mandar sus preguntas. Este fue el tag del chamajo. El tag del hijo mayor. Diez años ahora. Diez años de Luca. Yo soy Alex Montiel. Y yo soy Luca Montiel. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!